Presentamos el secarropa centrífugo FARAOM Posee tambor de acero inoxidable Doble sistema de seguridad en la tapa Tiene cierre de precisión Coloque un recipiente debajo de la boquilla de desagüe Coloque en posición la manija interruptora y de freno Automáticamente comenzará a funcionar el proceso Una vez que termine, deje la tapa levantada para que el tambor se seque ¡Gracias! ¡Gracias!